¿Hola? ¿Sabes que se acerca la fiesta del cine? ¡Eh! ¡Cómo mola! ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a decírselo a todo el mundo? ¡Dí que sí! Las buenas noticias hay que compartirlas. Los días 16, 17 y 18 de octubre vuelve la fiesta del cine. Tres días con las entradas a 2,90. Recuerda darte de alta antes en fiestadelcine.com y compra tus entradas por Internet. O en las taquillas de los cines. ¡Nos vemos en el cine!